José Antonio Gómez recibió a familiares de Jorge Matute Jones luego de nuevos antecedentes en la investigación. En tanto, el director del Servicio Médico Legal señaló que las indagatorias determinarán las causas en que fue administrado el fármaco al joven desaparecido hace cerca de 15 años. Yo quiero decir que desde parte del Ministerio de Justicia, así como lo dijimos en junio, vamos a seguir apoyando a la familia Matute. Quiero agradecerle a la mamá, agradecerle a su hijo la fuerza que han tenido para, a pesar del dolor, llevar adelante contra viento y marea, lograr la verdad por sus hijos, por su hijo en este caso, y también para todos los chilenos. Si la justicia no llega, nos afecta a todos. Por lo tanto, el Servicio Médico Legal tiene la satisfacción de entregarle a la Ministra Rivas elementos para que ella avance en el proceso judicial y tenemos absolutamente la disposición a continuar haciéndolo de acuerdo a los requerimientos que la justicia dirigida por la Ministra Rivas en Concepción nos solicite. El día 27 de enero, según información pública, la Ministra Rivas confirmó que en el informe que ella había recibido existe la presencia de Balvitúrico. Balvitúrico, como todos sabemos, es un sedante que tiene una aplicación como preanestésico, no es antivalorífico, es un preanestésico. Yo como madre voy a seguir luchando por la verdad de Coqui y también quiero decirle a la Ministra Carola Rivas, Ministra, usted tiene todo un país detrás de usted que está apoyándola. Han pasado 15 años, 15 años de mucha angustia, incertidumbre y dolor, pero hoy día vemos un compromiso jamás antes visto. Hemos visto una Ministra empoderada y que tiene la voluntad y la intención de llegar hasta el final, no hace por sus antecesores. Hemos visto un servicio médico legal especializado, comprometido con convenios internacionales que han ayudado a la investigación a poder intentar determinar una causa de muerte. Y presta atención a la pregunta.